Ay, es que de verdad estos niños... ¡Muere! 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 Hola chicos y chicas, hoy estamos en un nuevo video. Hoy, pues, lo primero que se me ha ocurrido es venir aquí al bar Namari, un bar muy bueno, bastante bueno. Y aquí tenemos a... que me he encontrado yo, a mi amigo Artén y a mi amigo Javier. A Javier yo lo he visto. Y bueno, venimos de... que nos den unos cuantos regalos. Nos han dado un diploma de balomano y... Una tarjeta para el Shouting Tarracó de 15 minutos para cada uno. O sea, una sesión del Shouting Tarracó. Y mi madre, como es tan buena, de lo bien que han hecho los partidos, me va a regalar una hora del Shouting. Una hora y 15 minutos. Bueno chicos, hoy se nos ha ocurrido... hoy vamos a hacer parkour y se nos ha ocurrido a venir aquí corriendo y llegar... Y llegar a tocar... eso de ahí amarillo. ¿Qué pasa? Javier, ¡aparta! ¡Aparta, feo! ¡Aparta! Bueno, bueno, al lío. 3, 2, 1, ya. ¡Venga, rápido! ¡Mueve ese bombis! ¡Mueve ese bombis! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! 3, 2, 1... ¡Venga, Artén! ¡Vamos! Chicos, ¿qué hace un gato ahí? No tengo ni idea. ¿Qué hace un gato ahí? ¡Que había falta! Gatito, gatito, mi ñao. ¡Bueno al lío! ¡Bueno al lío! ¡Curri, curri, curri! ¡Pues! ¡Sí! ¡Hemos llegado todos a tocarla! ¡Ahora yo, ahora yo! ¡Y yo sé! ¡Jugamos a Polis y Kakos! ¡Dos Polis y el otro! ¡Vale! ¡El caco yo, el caco yo, bro! ¡No, no! ¡Primero caco! ¡Vale! Bueno, chicos, nos están diciendo que... Eh... La cárcel... Vamos a jugar a Polis y Kakos como hemos dicho antes... Sí, que solamente somos 3, por eso 2 la paran y... Y la cárcel será que tiene... Que nos tendrá que meter en la moto... O sea, la moto... Eh... La cosa es... La cosa está... ¿Cómo se llama? ¡Esto no es una farola, niño! ¿Y la señal? ¿La señal? Y la farola... Y la farola... ¡Esto sí que es una farola! ¡Vale! Eh... Pero... Ya le empecé a contar... No miren ratos... Chicos, miro a ser muy rato... Y me voy a esconder aquí... No, aquí no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal para que no me metan! ¡Suscríbete al canal para que no me metan! ¡No te suscribes ni llevas a la cárcel en 5 segundos! ¡1, 2, 3, 5! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, tíodos! ¡Flash! 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 ¡¿Cómo?! ¡Que ya no estoy gordo! ¡Suscríbete al canal! ¡Os voy a enseñar al patrocinador del vídeo! ¡Es CapCut! ¡Un app con la que he hecho este vídeo! ¡Es un app con la que puedes juntar vídeos, fotos y hacer como shorts! ¡Como los que anteriormente he sacado! ¡Aquí estoy Artén y Javier! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, la idea no está vendiendo aquí en el app, pero bueno... Bueno, os recomiendo que si vais a hacer alguna foto y un short para algún amigo... Os recomiendo instalarla para... ¡Ya sabéis! ¡Ya lo tengo instalado! ¡Hacerle una sorpresa! Bueno, continuamos con el vídeo... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Que me caigo, que me caigo! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Lavanda! ¡Vale, cógelo, cógelo! ¡No! ¡Tú no lo perdes! ¡Ya, están! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Están levantadas! ¡Ayuda! 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 ¡El móvil que se me cae! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me siguen arrastrando! ¡Ay, ay, ay! ¡Au! ¡Que se me baja la camiseta! ¡Que se me baja la camiseta! ¡Para haberte caído! ¡Y pillado! ¡Wow! ¡Vale! ¡Pues ahora le toca a mi amiguito Javier! ¡Ahora va a llevar la cámara a él! ¡O sea, el móvil! ¡Pues! ¡Y me va a tocar pillar! ¡Se me ha olvidado decir una cosa que también mi amigo Artén! ¡El segundo mejor portero de doble equipo! ¡De balonmano, claro! ¡Bueno! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Eres malísimo! ¡Sí! ¡Hay un mejor portero! ¡Bueno! ¡Nosotros dos! ¡Curtois Jr! ¿Qué dices? ¡Bueno! ¡Chavi después, Curtois Jr! ¡Bueno, él! ¡No! ¡Chavi después, Curtois Jr! ¡Vamos a pillar! ¡Chicos, para adelante! ¡Bueno! ¡Vamos a continuar! ¡Venga! ¡Al lío! ¡Ah! ¡Hola! ¡Están jugando! ¡Gabriel! ¡Se han olvidado quién es! ¡De Gabriel! ¡Que estamos grabando un vídeo! ¡Ah, hola! ¡Ah, hola! ¡Ese es mi entrenador, vale! ¡Ahí es! ¡Ahí es! ¡Ailá! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ai! ¡Me he cogido! ¡No! ¡Sí, te cojo! ¡Sí! ¡No! ¡No, me han cogido! Mira, los malditos niños estos Pero, bueno Te hemos metido la mano No, 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 es que me metéis los pies Mentiroso Me puedo ir, me puedo ir Vale Nos hemos puesto de acuerdo Y ahora el Javier La va a pillar contra Nosotros dos Yo ya estoy calentando para reforzar Mis piernas, ir mucho más rápido Bueno, empezamos, venga A contar, niño, a contar Corre Corre, corre Mira, mira, mira Mira, aquí, aquí Es que es que es que todo el día Viene el bar Es que es muy raro Entonces tenemos que esconder aquí el bar de Ana Mari Bastante bien con aire acondicionado Y ahora nos toca esconder y salir ¡Arten, Martín! 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 Me tienes que encerrar ¡Arten, Martín, Martín! ¡La mejor tudo это! pero no vengas aquí no este vídeo va a ser de todo y mira que estoy grabando ahora niños también de la pelota también tiene la piedra podría marcar puede marcar yo no juego yo no juego es el fútbol el fútbol venga 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 soy árbitro parten las un cañita javier pagos 1-0 artem 1 joder tío javier que yo no juego tío bueno si me haces un caño a mí si me haces un caño a mí me cuenta como 5 me ha parado me ha parado te voy a leerlo no tiene buena no yo no puedo no no ha tocado aquí ha tocado aquí después ha ido 5-6-0 artem 6 y javier 0 no 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 si no chico yo me voy a quedar quieto yo me voy a quedar quieto y solo voy a abrir las piernas solo voy a abrir las piernas durante tres segundos 1 2 3 tengo las piernas abiertas 1 2 3 no tengo las piernas abiertas tengo las piernas abiertas me podrías hacer un buen caño y me estoy partiendo la espalda parte me tienes aquí artén por favor pero y la falla y la falla ahora vamos bien tú 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 el mejor youtuber micrack aquí le hacen suscribiros a sus canales porque son los mejores youtubers del mundo bueno venga continuo Bueno, vamos mal, vamos mal, vamos mal. Cañete, cañete que lo ha hecho a Javier, 9-5, wow, Artem gana, 10-5. No, chicos, 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 quien suba más alta esa farola, esa de ahí, escalando, le doy 5 euros. No, no, Artem gana, Artem gana, Artem gana, Artem gana, 5 euros es efectivo. Primero vamos a jugar una partida, los 3, guerra y caños, a 10 caños. No, no, no me ha hecho caña y milagro. ¡Caño, caño, caño! Venga, te tengo aquí. ¡Caño! 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 ¡Tú qué dices, mentiroso! ¡Falta, falta que si se me cae el móvil y se rompe mi madre, mi madre me hace apagarlo! ¡Caño! ¡Caño! No, no, ya me has hecho un caño Ya me has hecho un caño Venga, vamos No has hecho un caño Una a uno, una a uno, vamos Ya voy a pasarme nomás Vamos, una a uno, ¿eh? ¡Uy! Vamos, uno a uno, ¿eh? Javier, Javier, Javier Atento, atento Clases de parkour Clases de parkour Javier, el primero que hace un caño Vale, vale, vale ¡Ah, qué malo! ¡Ah, qué malo! No me lo ha hecho Si no yo era lo primero ¡Uy! ¡Cállate! Javier, de verdad, qué malo ¡Ejo, ejo! ¡Ejo, ejo, ejo! ¡Ejo, ejo! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Qué mierda! No, no, pero caso ¡Uy! ¡Mira, son los pies! ¡Eh, eh, trampas, trampas! No se va a dejar los pies de un todo ¡Nosotros! Malte, ahora que le hago ¡Ah, daño! ¡Daño! ¡Ejo, ajo, ajo! ¡Esto es el dejante! ¡Y se lo hago! No, eso no se vale Eso no se vale Eso no se vale Bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo Hasta aquí ha llegado el vídeo Chicos Que caño más doloroso Que caño más doloroso Javier, la meta de likes ¿El qué? ¿Meta de likes? No, mejor ¡Arteón! ¿Meta de likes? ¿Cuántos likes quieres en este vídeo? 50.000 No, 50.000 no, que son muchos 20.000 No, si llegamos a los 7 likes Digo 7 porque es mi número favorito Mi número de la suerte Y mira Si llegamos a 7 likes Me subo a esa farola Me subo a esa farola escalando Bueno, hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.